En su primer debate en la Asamblea Departamental de Arauca pasaron los tres proyectos presentados por la Administración Departamental en las sesiones extraordinarias convocadas. El presidente de la Duma Departamental explica cuáles son estos proyectos. Así es Carlos, hemos sido convocados por el Gobierno Departamental mediante el Decreto 1021 para estudiar tres proyectos de ordenanza. Uno que tiene que ver con la donación de tres bienes inmuebles de propiedad del departamento al municipio de Arauca. Otro que tiene que ver con la donación de unos elementos pedagógicos, muebles y enseres al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y un tercer proyecto de ordenanza que tiene que ver con la adición de vigencias expiradas, contratos que ya fueron terminados y liquidados y que se encuentran pendientes de ese trámite para su posterior pago. Nos han convocado a partir del 25 y hasta el 8 de septiembre. Hoy estaremos los diputados debatiendo esos proyectos de ordenanza, pero también existe la posibilidad de que se puedan adicionar otros proyectos y estaremos dispuestos para estudiarlos y entregarles esta herramienta al Gobierno Departamental. El presidente de la Asamblea Departamental de Arauca, Wilmington Rodríguez, manifestó que la gobernación de Arauca los convocó a extraordinarias mediante un decreto. En derecho las cosas se hacen, se deshacen o se modifican como se hacen. En este caso fuimos convocados mediante un decreto, es decir que la administración tiene esa potestad de mediante otro decreto modificar este para ampliar e incluir otros proyectos de ordenanza. Es una facultad expresamente legal que tiene el Gobierno Departamental y que nosotros estaremos dispuestos para seguir trabajando y aportándole a la comunidad. También dio a conocer que dentro de estos tres proyectos se encuentra uno de vigencia inspirada para poder cancelar cuentas de las vigencias anteriores. La razón es muy sencilla, son contratos que se ejecutan, que vienen de vigencias anteriores y que lamentablemente por los trámites administrativos de liquidación y suscripción de actas o de informes no se pueden pagar en la misma vigencia y ello implica que se deban traer al seno de la Asamblea Departamental para esos recursos, traerlos a la vigencia actual, es decir incorporarlos en la presente vigencia y poder tramitar lo que corresponde al pago. Los diputados del Departamento de Arauca sesionarán por 15 días para poder darle debate a estos tres proyectos radicados por la Administración Departamental.